Ok, ya estamos grabando aquí en esta computadora y en este móvil, en el móvil acá está y la computadora acá, ok, bueno, entonces estamos explicando acerca de por qué nuestro cabello tiene el color que tiene y por qué los dioses decidieron que nosotros tuviéramos cabello, ¿verdad? en vez de que no tuviéramos cabello en absoluto, este, porque imagínate que si Dios te hubiera dicho, ¿sabes qué? nadie va a tener cabello, todos van a estar este así, nada más este, peloncitos, así como si fueran un huevito, ¿verdad? nadie, así nomás van a estar, imagínate que no tuvieras pelo, que no tuvieras cabello, ¿alguna vez te has imaginado así un mundo donde las personas todas no tengan cabello? bueno, entonces estaba diciendo, ¿cuántos, cuántos, este, cuántos botones crees que hay aquí? ¿cuántos botones crees que tengo aquí guardaditos? ¿cuántos crees? ¿cuánto puedes, este, adivinar o aproximar de los botones que tenemos aquí? si tú adivinas cuántos botones hay, ¿eres considerado un niño genio o una niña genio? este, vamos a ver aquí, a ver bueno, entonces, estábamos hablando acerca también de los colores, este, vegetales, ¿sabes qué son los colores vegetales? los colores vegetales son los colores que puedes comer, lo puedes poner en el huevo y puedes pintar el huevo del color que tú quieras por si no quieres comer el huevo así, lo puedes poner le pones chut 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 o le pones chut 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 o le pones chut 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 o le pones así chut 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 y ya puedes tener un huevito de colores ¿ok? Ok. Vamos a hacer algo importante hoy. A ver, ¿cuándo tengo aquí? Ok. Mira lo que voy a hacer. Vamos a hacer un bebé elote. Vamos a hacer un bebé elote. Vamos a pedirle a Santa Claus, ¿verdad? Y a los elfos que nos hagan muñecos y muñecas en forma de elote. Ok. Entonces, en mi cajita de los sueños, en mi cajita de las manifestaciones de la metafísica, vamos a hacer este. En este le vamos a poner unos ojitos. Voy a poner aquí. A ver, ¿cómo le vamos a dibujar? ¿Cómo quieres que le queden nuestros ojitos al elote? ¿Quieres que salgan así? ¿O así? ¿O así? ¿Cómo quieres que tenga los ojitos nuestro elote? ¿Cómo quieres? Ok. Vamos a hacer una mejor idea. Espera que te voy a decir. Tenemos los botones. Tenemos los botones. Tenemos los botones. Se los vamos a pegar como si fueran ojitos. ¿Ok? Vamos a hacer esto. También tengo un poco de cinta adhesiva. Y vamos a hacer esto. Voy a utilizar esto. A ver. Aquí voy a utilizar un poco de cinta. Para. Para pegarle los ojitos. Entonces vamos a empezar aquí. Y le vas a pegar el primer ojito. ¡Ya tiene un ojito! ¡Ya tiene un ojito! ¡Ya tiene un ojito! Pero ahora vamos a poner el otro ojito. A ver. Vamos a poner el otro ojito. Entonces vamos a pegar este así. Y le vamos a pegar este aquí así. Y ahora ya tiene dos ojitos. ¡Mira! ¡Ya tiene dos ojitos! ¡Y la boca! ¿Cómo le vas a poner la boca? Pues le puedes pintar la boca de algún color porque... Vamos a pintar la boca. ¡Ay! ¡La boca roja! Aquí le vamos a hacer unos labios. A ver si me quedan. ¡Ay! ¡Casi no tengo mucho color! ¡Mira! ¡Vas a hacer unas así! ¿O de qué color querías que le hiciéramos la boquita? ¡Mira! ¡Le hicimos una boquita de color rojo! ¡Ey! ¡Vas a ver si te voy a poner unos beseros y unos labios! ¡Eso parece como un sombrero! ¡Mira! ¿Cómo te parece esto? Es que sé, es que me hace falta algo como un... Necesitamos una brocha o algo para poder hacer esto porque... Es que si no la vas a poner... A ver si podemos hacer así. ¡Ay! ¡No me quedó! ¡Mira cómo le quedaron los labios! ¡Mira cómo le quedaron! ¡Mira cómo le quedaron estos labios! ¡Oh no! ¡Hashtag fail! ¡No! ¡No me quedaron bien! Voy a saber, a ver aquí, le voy a hacer algo para que le quede bien. ¡Mira! ¡Ya casi me quedaba bien! A ver, voy a saber de aquí. ¡Espera! ¿A qué? ¡Mira cómo le quedaron los labios! ¡No! Pues esto no nos quedó muy bien. Quedaron los labios. No quedó bien, pero bueno. Vamos a quitar, porque no le quedó bien. Vamos a quitar los labios. Vamos a quitar los labios. Vamos a quitar los labios. ¡Ya! Vamos a quitar. ¡Mira! Voy a poner aquí a ver que te quede. ¡Mira qué! Vamos a pintar. Vamos a poner de colores. No tiene nada de malo. No tiene malo, pero esto es como vegetal a hacer aquí. Y entonces vamos a hacer esto. Y entonces aquí vamos a poner... Vamos a poner aquí un poco de verde. Y lo vamos a poner aquí para que se haga este color verde. Y esto va a estar así, mira. Y esto está aquí para que haga unos tamales. ¡Oh, qué sabrosos! Y entonces vamos a hacer acá. Vamos a esperar que... ¡Ay! Me cayó, se me cayó un poco. Y vamos a poner un poco de azul. A ver. Vamos a poner aquí. Y le vamos a poner este azul. Y así. Y ahora ya tienes un pelote así. Le dan aquí. Y ahora le vamos a poner... ¿Cuál me falta? ¿Qué color me falta? Ya pusimos verde, ya pusimos rojo, y ya pusimos azul. Me va a faltar el color amarillo. Vamos a poner el amarillo. ¡Oh! Mira esto. Vamos a poner aquí. Este color. Y aquí vamos a poner este amarillo para que se mire muy hermoso. Y así. Ya tienes un elote. ¿Verdad? De colores. Ya tienes ahí un elote de colores. Ya tienes ahí un elote de colores. ¿Verdad? Y por dentro, pues, el elote por dentro. El elote se mira... Se mira así. Mira acá, se mira este elote. Todas las listas. Esto sí lo mira. Acá. Esto es así. Y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Mira, qué hermoso. Qué hermoso. Mira esta mazorca de maíz. Está bien hermoso. Mira. Qué hermoso está. ¿Qué te parece? Y ahí lo tienes. Así que vamos a dejar esto. Nos vemos. Hasta la próxima. Mira cómo me quedó esto. Mira cómo me quedó. Este lado. Este lado no se pintó tanto como este lado. Mira. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!